Música ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti No busques más couriers de durosa procedencia Envía rápido y seguro En avión o en barco Nos ajustamos a tu presupuesto Tuplata.com.be La tarifa más baja y en el mejor tiempo Envío su plata Tienes un libro que merece ser publicado Este mensaje es para ti Oediciones te proporciona el más completo servicio de edición, diagramación y publicación para que tu libro entre en las principales plataformas digitales de venta de libros impresos y electrónicos El equipo de Oediciones te permite hacer realidad el sueño de publicar ese libro en el que tanto has trabajado Cuentan con un excelente programa de producción editorial en el que lo más importante es que todas las ganancias que genere la venta de tu libro son tuyas, de nadie más Dile adiós a las trabas para publicar que ponen las viejas editoriales y entra de lleno en el futuro de la producción literaria Oediciones, publica, hazte notar y convierte tu sueño en realidad Emmanuel Macron, el presidente de Francia y Nicolás Maduro, el incalificable de Venezuela se reúnen en Egipto se dan la mano se tocan el hombro se soban el brazo se dedican sonrisas mutuas y todo el mundo se pregunta ¿qué está ocurriendo allí? se consiguen estos dos señores en uno de estos conciliábulos en una de estas reuniones que organiza la Organización de Naciones Unidas para abordar el tema del cambio climático en el mundo la COP 27 es la edición número 27 de este tipo de encuentros y salta a la vista que ni Maduro está perseguido por la justicia internacional ni Maduro va a ser detenido por esa justicia internacional y mucho menos parece ser evidente en este momento que Nicolás Maduro es un sujeto pestilente o si lo es por lo menos ese mundo que tiene que codearse con él en este tipo de eventos no tiene empachos en dedicarle sonrisas abrazos y una que otra agarradita de brazo vamos a analizar el día de hoy este tema bastante profundo bastante crudo con respecto a la eventual vuelta al ruedo internacional del incalificable Nicolás Maduro ¿qué nos deja este encuentro entre Macron y Maduro? ¿qué es lo que realmente está detrás de todo esto? lo analizamos hoy en Analizando como siempre, no se lo pierdan ¿cómo se va? ¿tendrán? ¿teية bien? ¿ survive? ¿tendrán? ¿como le va? ¿como está al don San Borja? ¿tendrán? 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 ¿no? ¿quanellt-al no tenemos 같이 en general un salario? Exactamente. Así es. Y el continente se está recomponiendo. Y hay un camino que queremos decidir. La Francia ha jugado un volo político en todo eso. Está muy tratado. Pero me encantaría que podamos hacer un poco más. Y que podamos comenzar un trabajo latéral, a ser útil para el país y a la orden. Mucho. Ahora, por la conferencia que tiene, va un enviado por Rodríguez. Puedes volver a las oficinas. Si, usted quiere traer. ¡Puedes volver a la presión. ¿Puedes volver a begitu? Sí. Sí. Cá sea el presidente de la España. En el presidente de la Argentina, el presidente de la Colombia. Sí, sí. Todo bien la prensa. Sí, sí. Perfecto. Eso va salir muy bien. Bueno, presidente, después de esta sección, yo te lo voy a amar. Claro. Está bien. Está bien. Excelente. Suerte. Muchas gracias. Suerte. Gracias, presidente. Gracias, señor presidente. Pues allí lo vieron, era Maduro y Emmanuel Macron en esta COP 27 en Egipto, abordando el tema del cambio climático. Y Maduro, que hasta parece que francés habla, y Macron, que decía entenderle, intercambiaban palabras a propósito, supuestamente, de un preacuerdo que hay para que los delegados del chavismo vuelvan a la fulana negociación de México y pues para que todo ande como debe ir. Que es, de acuerdo a la comunidad internacional en la que está inserto este señor Macron, un contexto en el que supuestamente Maduro se sentaría en esa mesa de México, donde se daría facilidades para que la oposición pueda participar en unas futuras y eventuales elecciones presidenciales que incluso el propio Dejado Cabello ha dicho que podrían ser adelantadas. Y, a final de cuentas, pues tendremos un proceso electoral que va a bañar a Venezuela en los próximos meses y que la sacará probablemente de ese limbo en el que está, donde no se sabe muy bien, de acuerdo a esa comunidad internacional, si en Venezuela hay democracia, no hay democracia, si Maduro es un tirano, es un dictador, está perseguido por la justicia o no lo está. O si en Venezuela hay libre juego para la oposición e incluso esa oposición puede presentar candidatos presidenciales y, ¿por qué no?, hasta quedarse con la presidencia de la República. Por supuesto que todo esto que acabo de decir viene desde la más profunda ironía de mi ser porque yo ni creo en ese proceso electoral y mucho menos creo en ese proceso de México que eventualmente disque daría garantías a la oposición para que participe en eso. Pero tal parece, queridos amigos, que esta es la línea que ha acogido la comunidad internacional para con Venezuela. Tal parece que no hay más proyección de otra política exterior de países como Francia, España, Alemania, el Reino Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos, la propia Colombia y, bueno, ahora todo el sur de América y todo lo que conocemos como esta región azotada por el socialismo para con Venezuela. La política es, tiene que haber una negociación, esa negociación se va a desarrollar en México y los actores que son chavismo y oposición eventualmente se pondrán de acuerdo para unas condiciones mínimas, sumamente mínimas, que llevarán a un proceso electoral en el que saldrá electo o electa, para hacerle honor al lenguaje de géneros tan de moda en estos tiempos, un nuevo presidente o presidenta en el año 2024. Ustedes saben cuál es mi planteamiento sobre esas elecciones en profundidad y qué creo yo sobre lo que realmente está detrás de todo esto. Pero volvamos a Egipto, volvamos a Macron y volvamos a Maduro. ¿Es realmente esta la primera vez que sale Maduro a desafiar a la justicia internacional, que sale Maduro a desafiar al mundo para, pues, ponerlo en tres y dos y demostrarle que él también tiene fuelle y que él también tiene pues las agallas para irse y presentarse en cualquier evento de este como si fuese un presidente más? Realmente no. No es verdad que esta sea la primera vez que Maduro hace esto. Realmente habría que decir que ya Maduro, en septiembre del año pasado, salió de Venezuela después de más de un año sin salir. Maduro pasó prácticamente toda la pandemia, la etapa fuerte de los confinamientos, encerrado en Venezuela. Y lo hizo fundamentalmente por lo que muchos creíamos era todo el efecto que tenía esa famosa listica, ese famoso organigrama que presentó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, donde se le ponía a Maduro como el cabecilla de una organización criminal y por el que incluso, o por ese organigrama, incluso a Maduro, se le situaba como un sujeto de recompensa, donde se le podían dar hasta 15 millones de dólares a quien diese información que llevase a la captura de Nicolás Maduro. Aguas abajo estaban otros personajes del régimen chavista. Pero bueno, lo real es que ya el año pasado, repito, en el mes de septiembre, Maduro sorprendía al mundo viajando a México, justamente México, que no se les pierde esta pista. Iba Nicolás Maduro en septiembre del año pasado a México porque allí se llevaba a cabo un encuentro de la CELAC, por supuesto apadrinado por el tío Andrés Manuel López Obrador, alias AMLO, que ya el año pasado, repito, hacía un evento en el que participaba Maduro. Entonces, Maduro ya ha salido de Venezuela. Sin embargo, creo que hasta este noviembre, cuando han pasado más de un año de aquello, de esa cumbre de la CELAC, creo que Maduro no había salido en visita oficial a ningún país, a ningún evento de este tipo. Quizá había salido a Cuba a tomar consejo como hace de tanto en tanto, pero realmente no había participado en otro evento. Pero con esto, ¿qué quiero decir? O sea, que no estamos ante algo nuevo realmente. O sea, no es que Maduro estaba confinado en Venezuela y ha salido por primera vez. Ya lo había hecho el año pasado. Ya se había demostrado, y de hecho el año pasado había preguntas sobre esto, que no necesariamente lo iban a poner preso si salía de Venezuela, como pensábamos mucho. Bueno, por varias razones. Primero, porque todavía es presidente en ejercicio. Y a diferencia de Pinochet, a diferencia de Fujimori o este tipo de personajes, cuando se les impusieron estos cargos en la justicia internacional, pues Maduro todavía está en teoría ejerciendo el poder desde Miraflores. Entonces no lo iban a agarrar preso en ninguno de estos foros y en ninguno de estos países, porque eso iba a desatar una crisis diplomática en la que ningún país lamentablemente se quiere meter. ¿No? Y segundo, porque bueno, pareciera que esta lista que hay del Departamento de Justicia de los Estados Unidos es más anecdótica que otra cosa. O sea, eso de instrumentalizar una detención no es tan fácil como parecería. Entonces, eso nos quedó del año pasado. Sin embargo, como nosotros no estamos haciendo un video para analizar la CELAC y el evento de septiembre del año pasado, sino para analizar en específico este evento con Emmanuel Macron en Egipto, con respecto a un foro de la ONU, nada más y nada menos. Bueno, hay varias cosas que decir. De entrada, pues, el hecho de que en la ONU Maduro nunca ha sido desconocido como presidente. Maduro siempre ha sido reconocido mayoritariamente dentro de la ONU como presidente. De hecho, hasta hace nada teníamos un asiento en el Consejo de Seguridad, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en ese sentido, pues, eso no deja de ser una verdad. Que Maduro nunca fue desconocido por la ONU como presidente. El poder, de hecho, quien tenía canciller en la ONU y todo lo demás, seguía siendo Maduro. Hasta hace poco hubo un amago incluso de que en la OEA el representante de Juan Guaidó, el señor Tarrebriseño, fuese destituido y, pues, fuese Maduro otra vez incorporado a la OEA de donde fue expelido hace unos años atrás, donde creo que la propia Venezuela, a través del régimen chavista, solicitó su salida de este organismo regional, ¿no? Pero ya esto iba dando cuenta, lo que ocurrió en la OEA, de cómo están marchando las cosas. Y las cosas, efectivamente, están marchando hacia un punto, escúchenme bien, de normalización, no solo interna, sino externa, yo se los he dicho, de Maduro en la arena internacional. Ya Maduro no es simplemente ese tirano que se decía hasta hace poco que era. Ya Maduro no es ese presidente irreconocible, es decir, que no era presidente, sino que era efectivamente alguien que estaba en una situación de facto gobernando un país. Y ya Guaidó no es ese presidente alternativo que se planteó como presidente interino en muchos de estos foros internacionales y para muchos de estos países. Vale nada más recordar que Emmanuel Macron fue uno de los países, o Francia, a través de Emmanuel Macron, fue uno de los países que reconoció a Guaidó y que de hecho apoyo le dio a Guaidó en su momento también. Bueno, lo de esta vez es muy revelador de cómo, prácticamente como quien baja un switch y prende o apaga la luz, Macron ha pasado de ser el reconocedor del gobierno interino de Juan Guaidó a ser el sobador de brazos de Nicolás Maduro en este video que vimos el día de hoy. Ese nuevo desarrollo internacional no es casual. Yo les dije a ustedes cuando Gustavo Petro llegó al poder en Colombia que si bien Gabriel Boric era un aliado importante para una nueva izquierda en América Latina, independientemente de que Boric se venda como un antichavista, es decir, que él no está de acuerdo con Maduro, pero si ustedes buscan los tweets de Boric de hace ocho años, Boric era madurista, o sea, apoyaba a Maduro. Independientemente de eso, la figura central aquí a mí me parece que está siendo a nivel regional Gustavo Petro. Petro se está convirtiendo en el procónsul, en el canciller verdadero de Maduro. Más allá de los cancilleres que pueda tener Maduro, el verdadero canciller del régimen venezolano, desde el punto de vista formal, está siendo el señor Gustavo Petro. Fundamentalmente a través de los favores que también Maduro le está prodigando al gobierno colombiano con todo esto de la negociación para que los grupos terroristas colombianos supuestamente se desarticulen, entreguen las armas y se asimilen a la vida legal. Es decir, aquí estamos en un escenario de ganar, ganar, donde se supone que mientras Petro le abre la puerta con la llave de San Simón a Nicolás Maduro en la comunidad internacional para que pueda insertarse dentro de esos foros internacionales y entonces él, por ejemplo, habla de que está haciendo, o eso lo ha dicho incluso la propia administración Biden, de que está sirviendo de puente para que se restablezcan algún tipo de relaciones entre el gobierno de los Estados Unidos y el régimen venezolano de Maduro. Bueno, Maduro le intercambia eso a Petro por el apoyo logístico e incluso hasta ideológico que le puede dar dentro de un proceso en el que Petro quiere vender como gran logro el proceso de pacificación del Ejército de Liberación Nacional, así como fue la fulana pacificación de 2016 de la FARC en La Habana. Entonces, el caso es que en el caso de la negociación colombiana Venezuela tiene un papel preponderante, como en el caso de la normalización de Venezuela o del régimen venezolano en la región y en el mundo, cuidado, Petro tiene un papel preponderante. Eso es lo que nosotros estamos viendo. No hay que perder de vista a lo que está haciendo Gustavo Petro con Maduro. Repito, para mí es el cónsul verdaderamente o el canciller de Maduro en este momento en el mundo, así como regionalmente y en algunos foros terminó siendo el canciller de Maduro José Luis Rodríguez Zapatero, el expresidente español. Bueno, ese papel todavía está allí en Zapatero para algunos roles muy minúsculos a través del grupo de Puebla, a través de otras organizaciones, pero desde el punto de vista de un gobierno formalmente constituido y que además de un país importante como es Colombia, me parece que el papel que está haciendo Petro no es para nada despreciable. Y estas sonrisas, estos amapuches, estos abrazos, estas sobadas de brazo de Macron a Maduro, traslucen lamentablemente a un mundo poco comprometido con el tema de vigilar las democracias liberales. Y efectivamente esto habla de la poca capacidad que tienen esas mismas democracias liberales como la francesa, como la que opera con sus trompicones y con sus cada vez mayor número de fallas en Estados Unidos para vigilar a los regímenes que no son democráticos y que no son democracias liberales, como es el caso venezolano que es simplemente por lo mínimo una autocracia. Lamentablemente no hay quien le ponga el cascabel al gato, lamentablemente no hayan cómo hacer estos presidentes democráticos para presionar hacia una salida en Venezuela. Y lo que les ha quedado es básicamente vender como una nueva épica, que es lo mismo que anda Guaidó, el hecho de que Maduro vaya y siente a unos representantes, como él mismo le ha dicho en este breve diálogo a Emmanuel Macron, como Jorge Rodríguez en México, para decir, bueno, que las cosas han cambiado y que, bueno, el chavismo ahora sí está dialogando. Asimismo como dialogó en Dominicana, asimismo como dialogó en Oslo, asimismo como dialogó en Fuerte Tiuna, en la época en la que Chubo Torreal verá jefe de la mesa de la Unidad Democrática, cuando la MUT todavía existía, así como dialogó cuando trajeron a la OEA y al Centro Cárter a Venezuela, a Caracas específicamente, bajo el mando de César Gaviria para negociar el proceso del revocatorio a Chávez en el año 2004, y así como tantos otros diálogos que entre 2004 y probablemente, no sé, la primera candidatura, Enrique Capriles Radonsky, en el año 2012, se dieron en Venezuela, supuestamente, porque ahora sí, ahora sí, de verdad que sí, el chavismo se va a civilizar y va a construir una salida democrática del poder. Eso es la nueva vieja película que nos está vendiendo la comunidad internacional. ¿Qué me refleja a mí todo esto? Pues, sencillamente, esa incapacidad del mundo para poder asumir todo lo que significa el enorme compromiso y el enorme trabalenguas, el enorme laberinto que hoy por hoy es el caso venezolano con Maduro al frente del poder. No les ha quedado más que alardear de la nada, alardear de los vapores de la fantasía que son los que emanan de allá, de México, a través de ese diálogo. Eso es lo que hemos visto en esta ocasión. Nada nuevo sobre la mesa, pero no deja de ser revelador, aunque no hay elemento de novedad en esto, ni en el hecho de que Maduro salga de Venezuela a un foro internacional. Nada más y nada menos que de la ONU y nada más y nada menos que para hablar de cambio climático en un país como Venezuela, donde se ha acabado, por ejemplo, con el arco minero y allí hay un tema de explotación de recursos naturales que nada tiene que ver con esas políticas verdes de los organismos internacionales que hablan de ecologismo, de la religión climática que tan de moda está en Europa en este momento, donde prácticamente pues la soberanía de los países es supeditada al catecismo de la ONU y de la Unión Europea para cumplir determinadas metas ambientales. Bueno, nada de esa vaina se está cumpliendo en Venezuela. Eso es puro cuento, pero repito, no deja de ser revelador que aunque no haya elemento de novedad en un nuevo diálogo que no va para ninguna parte, es sumamente llamativo el hecho de que Maduro está emprendiendo su jugada en normalización que como ya yo les he dicho en este tipo de contenidos, ya no es una normalización solamente de la puerta para adentro. Estamos hablando de una normalización de la puerta para afuera, hacia el mundo. Estamos hablando de la normalización de Maduro dentro de los circuitos internacionales que pasan desde la ONU hasta los circuitos de financiamiento internacional que son, por cierto, los que más le interesan a Maduro y al régimen chavista en estos momentos. Si te gusta mucho, mucho este contenido, además te invito a que lo apoyes en Patreon. Me buscas en Patreon como patreon.com slash neoadolfo y con tu apoyo me ayudas a seguir y además, además, vas a tener acceso a contenido que solamente publico por allí para mis suscriptores. muchísimas gracias también a la gente que contribuye al trabajo que se hace en este canal a través del enlace en PayPal que dejo en la descripción de este video. Acá debajo hay una descripción donde puedes enviar contribuciones directamente a PayPal para este canal y para que este trabajo siga adelante si te gusta. Y muchísimas gracias también a la gente que se suscribe a este canal, que le da me gusta a los videos, que activa la campanita para que le lleguen las notificaciones cada vez que hay nuevo contenido contenido en este espacio y que además, además, difunde cada uno de estos contenidos en sus redes sociales porque le gusta, lo manda por WhatsApp a la tía, lo coloca en Twitter para que lo vean los amigos y también lo pega en Facebook para que lo vean todos sus conocidos allí. Muchísimas gracias a todos, nosotros nos vemos en la próxima. en la próxima.